Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yeliza, asesora de Kyojin, aquí en Bogotá. Bueno, yo vengo buscando una pinta para mi papá para el Día del Padre, que no me cueste más de 100 mil pesos. ¿Me puede ofrecer algo? Sí, claro que sí. Tenemos dos outfits diferentes. Tenemos camisa o bermudas. Hay diferentes diseños, colores, manejamos diferentes tallas y la consigues solamente por 90 mil pesos. O, si no quieres de pronto la bermuda, están también camisa y jean por 100 mil pesos. También diferentes colores, diseños, tallitas. Así de pronto en esta camisa. Tenemos variedad. Manejamos bermudas rígidas. Si de pronto no las quieren en jean, las quieren en drill, también tenemos en drill diferentes colores. Aparte de la bermuda y el pantalón, aparte de estas dos pintas que tienes acá, ¿tienes otra cosa que me puedas ofrecer que no cueste más de 100 mil? Tenemos en el momento, por ahora, tenemos lo que son bermudas. Bermudas con destroyer, mi color, licradas, tipo cargo. O también tenemos franelas. En cuenito redondo, que son las básicas que manejamos en SML y XL. También con el jean te cuesta 100 mil pesos el auge. Bueno, ¿y cómo saben los bogotanos dónde puedo conseguir esta promoción? Claro que sí, estamos en el centro comercial Gran San Victorino, local 10-17, primer piso con la entrada 5. Finalmente, invita a la gente para que venga a este negocio del Gran San. Claro que sí, los invitamos porque contamos con la mejor calidad, 100% colombiano. Prendas excelentes, en perfecto estado, en muy buen material y pues, qué mejor que súper económicos.